¡Somos Rosario! ¡Somos con Aldo el Hatib! Él nos va a contar cómo es iniciarse nuevamente, tuvieron que esperar muchos meses para reactivar la actividad y finalmente lograron hacerlo. Tienen tres obras de teatro en cartel, así que vamos a hablar con él para que nos cuente todos los detalles, el regreso del Teatro Presencial en Rosario. Y él es nuestro primer invitado, lo habíamos anticipado y vamos a hablar de la vuelta del teatro y de esta posibilidad de recrearnos, de disfrutar de los escenarios, del público presencial, cuán importante es para los artistas. Está Aldo el Hatib representando y como director del Teatro El Rayo para contarnos lo que se viene. Bienvenido Aldo, muchas gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Contame la vuelta, porque pudieron hacerlo después de mucho tiempo guardados. Sí, bueno, como todo el mundo sabe, digamos el teatro fue uno de los lugares que últimos comenzó con sus actividades y bueno, nosotros estábamos en esa situación, así que por suerte a mediados de diciembre se aprobó un protocolo, primero en el país, luego en la provincia, luego acá en Rosario, y bueno, y ahora estamos haciendo un ciclo de teatro de verano, como lo hacemos todos los años, ciclo de teatro de verano en El Rayo, digamos. Entonces, y estamos haciendo tres obras, tres obras nuestras, porque primero empezamos con, porque sí que programamos en general todos los años, grupos o elencos de afuera, que no son de El Rayo, digamos, que no son de El Rayo. Sí, sí, que puedan acercarse. Claro, pero este año, digamos, como nosotros somos una burbuja, como grupo de teatro dentro de El Rayo, empezamos como para arrancar, digamos, con espectáculos nuestros. Así que estamos con tres espectáculos nuestros, uno por fin de semana. Contame sobre las propuestas, me decías, son tres, bueno, esas obras que el público va a poder disfrutar, que tienen que animarse, ahora después vamos a hablar de los protocolos, que pueden sentirse cuidados, que está todo presentado para que ustedes puedan ir, puedan acercarse, puedan disfrutar de una obra, ayudar al artista y por supuesto hacerlo tranquilos, seguros, que eso es lo importante. ¿Cuáles son estas tres propuestas que tienen en cartelera? Bueno, mirá, la primera propuesta es Cirujas, que es la primera obra que estrenó El Rayo Miterioso, que con eso se creó como grupo, digamos, fue el primer embrión, digamos, del Rayo, Cirujas, que está con la puesta en escena original y que lo dirige María del Sánchez de Bolívar, que es una de las integrantes más antiguas del Rayo. Después tenemos El Fabuloso Mundo de la Diabetic, que fue estrenado en 2015 y que, bueno, que hicimos giras por todo el mundo, digamos, una gira muy importante en España, es decir, tuvo varios premios, que está siempre los sábados a las 21 horas, una hora por semana. Y después tenemos también La Orden del Dragón, que es el último espectáculo que hemos producido en el Rayo. ¿Y qué dirigís, además? Sí, claro. Yo dirijo El Fabuloso Mundo de la Diabetic y La Orden del Dragón. ¿Cómo es hacer teatro en un momento como este? ¿Y cuán necesario era para el público volver a ver a los artistas en escena? Mirá, yo creo que había de las dos partes, las ganas que teníamos nosotros de hacer algo, de empezar a movernos, es decir, de hacer un espectáculo o ensayar, y las ganas de la gente también, de la gente teatrera, porque hay mucho en Rosario que estaba ávida de poder, digamos, retomar, digamos, más con el estar independiente, que viste que es un público especial, donde se entra y saben que se van a encontrar con algo, digamos, diferente, que no es comercial, digamos, y que siempre apunta, digamos, a cómo ver y a producir algo. ¿Cuántos años hace que haces teatro? ¿Que yo hago teatro? Pensé que me iba a preguntar cuántos años hace que estamos en el Rayo. No, no, sé que hace mucho y que cumplieron años. 27 años me cumplieron ahora. 27 años. Muchos, ¿eh? Mirá, yo hace de los 12 años que hago teatro en realidad, son unos 12 años, son 52 años. ¿Qué sentís que te deja el teatro en tu vida? Digo, porque para el actor y para mucha gente que quizás en algún momento de su vida atraviesa esas ganas de decir, tengo ganas de estudiar, tengo ganas de hacer teatro, uno sociabiliza, pasan tantas cosas dentro de un escenario. Tiene que ver con un proceso, ¿sabés? Porque yo me fui a Buenos Aires a estudiar en el conservatorio, de ahí provengo. Yo estuve 10 años viviendo en Buenos Aires, hice telenovelas, todo lo que vos quieras. Pasé por todos los estadios. Fui con la idea, digamos, realmente, de querer sobresalir, querer ser famoso, bla, 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 bla. Y luego, digamos, a partir del conservatorio, a partir de mis propias curiosidades, mis propias investigaciones, digamos, luego más adelante me fui dando cuenta, digamos, que había otra vertiente del teatro y que no era solo lo que vemos en la televisión, incluso en el cine o en todo tipo de teatro, ¿no? Había otro camino, digamos, un camino más que tiene que ver con una forma de vida, que tiene que ver con un camino de vida, que tiene que ver con un cambio personal, es decir, bla, 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 digamos, se disparó. A lo largo de los años se me fue disparando, digamos, ya directamente como una búsqueda, digamos, en otro sentido y no más ya como una profesión, digamos. ¿Y cómo sienten estos 27 años que mencionabas de trabajo, de tantos equipos, tantos directores, actrices, actores que han formado parte de este aniversario que están pronto a cumplir? Realmente sorprendentes por todo lo que hemos hecho, realmente, porque, mirá, hemos construido cuatro teatros. Hemos sacado, creo que 150 y pico de número de las revistas de teatro, trueno y misterio, que todavía está, también tiene 27 años, es una cosa totalmente insólita, yo creo que en el país, digamos, que una revista de teatro dure 27 años, ¿cierto?, ininterrumpidamente. Hemos hecho, no sé cuántos espectáculos, y bueno, los experimenta, no sé, experimenta teatro que es un encuentro internacional de grupos que hacíamos todos los años a partir de que apareció Macri, que lo suspendimos, que ahora este año lo vamos a volver a retomar. Así que, bueno, trabajando, digamos, todo el día dedicados, digamos, a esto, que es el proyecto del Rayo Misterioso, ¿no?, y esto es algo bastante inédito, digamos, que no se ve, no solo acá en Argentina, sino en otros lugares. Así como volvieron las obras presenciales, también volvieron los cursos de teatro para todos aquellos que tienen ganas de ir, de hacer teatro, de participar activamente. Sí, sí, pero también está ávida la gente de, ya lo tuvimos que suspender una vez en septiembre, que arrancamos, y después se tuvo que volver atrás, por esto de que se empezó a haber más contagios, hubieron idas y venidas, pero bueno, ahora que está un poco más aliviado y que los protocolos lo permiten, hemos abierto una inscripción, así que está una inscripción abierta, digamos, dura enero, febrero y marzo, enero, febrero y marzo, el curso, así que todavía pueden inscribirse. ¿Cuánto tenemos que valorar el teatro local y el esfuerzo que se hace para mantener un teatro en pie como este que mantienen ustedes? Tiene que haber, digamos, una claridad en el sentido de trocar, digamos, el estar, de tener una seguridad económica, digamos, cambiar eso a sentir que uno está haciendo lo que verdaderamente quiere hacer, o sea, buscar un equilibrio en realidad, a veces cambiar una cosa por la otra, pero en este caso, lo que sería bueno es buscar un equilibrio, ¿no? Entre la seguridad personal, el querer tener cosas, digamos, y el hecho de estar haciendo, cierto, todo el esfuerzo que uno hace y toda la energía que uno gasta, digamos, es para hacer algo que uno verdaderamente quiere. Digamos, eso es lo que me parece a mí, digamos, que es lo que nosotros intentamos hacer. Aldo, ¿se animaron al streaming teniendo en cuenta que hay muchos grupos, elencos, que decidieron mostrar de una forma diferente, adaptándose a las nuevas tecnologías? ¿Se animaron a hacer algo por streaming o no? Nosotros en principio no estamos de acuerdo, pero no fue una cuestión ideológica, pero decía, a ver, por supuesto que los demás, que cada uno haga lo que le parece que cree que sea, digamos, pero nuestra investigación está fundada en la relación entre el espectador y el actor, digamos, y esto tiene que ver con el espacio y tiene que ver con ese campo magnético, digamos, esos dos campos magnéticos que se encuentran, digamos, en una sala de teatro, digamos, y que se produce algo que no se produce en ninguna otra arte, para decirlo de alguna manera. Entonces, estamos muy enfocados y abocados a esta investigación. Entonces, por eso hemos preferido tomar distancia con eso y, ¿cierto? No es lo mismo, claro. Esperar a que, digamos, podamos volver a retomar lo que nosotros creemos que es el teatro. ¿Qué escribieron durante la pandemia? Porque uno fue encontrándose y fue tomando distintas alternativas como para llegar a objetivos que quizás tenían inconclusos, como, por ejemplo, no sé, escribir parte de lo que venían trabajando ya hace tiempo. Bueno, a los primeros dos meses no podíamos ni vernos porque fue, viste, que estábamos todos encerrados, digamos. Lo único que era, yo me quedé con mi pareja encerrados ahí, entonces, yo vivo cerca de la sala, entonces íbamos a la sala a jugar al fútbol, entonces le enseñé a cabecear, le enseñé a dar pases. Viste que la chica que nunca jugaba al fútbol, nosotros jugamos al fútbol, teníamos como un entrenamiento, jugar al fútbol dentro del grupo y jugamos. Las chicas y varones mezclados. Entonces, algunas chicas nunca habían jugado y fueron aprendiendo, entonces aproveché los primeros dos meses de enseñar la cabecear, viste que tenían miedo como a pegar la pelota y a dar pases. Esos fueron los primeros dos meses. Después, cuando pudimos empezar a encontrarnos, que se empezó a permitir, digamos, hacer trabajo de oficina, digamos, de administración, ahí decidimos editar, digamos, el primer tomo de las obras dramáticas del rayo. Porque pensábamos hacerlo este año, no el año pasado. Entonces decidimos crear lo único que podíamos hacer. Adelantar trabajo. Editamos obras dramáticas, tomo uno se llama, donde está publicado Litófagas, Cirujas, Mus, Ram y Máquina Napoli. Son las primeras cinco obras que hizo el rayo. Qué lindo. Bueno, pudieron por lo menos aprovechar y hacer... Y tratábamos de hacer cualquier malabar al principio. Eso ya te digo. Aldo, te pido que invites a todos a que puedan disfrutar de estos espectáculos que ustedes están haciendo, si se quieren inscribir, si tienen redes sociales para poder contarles. Y bueno, desde ya que cuentan con el apoyo y la difusión de cada una de las obras, porque siempre lo hacemos con artistas de acá, de Rosario, para contar esas propuestas culturales que tienen para el público. Así que esa es tu cámara. Contales, invítalo. Bueno, los sábados a las 21 horas se van a encontrar con cada semana un espectáculo diferente. Este fin de semana está Cirujas. Las entradas por protocolo tienen que sacarse antes. Pueden ir al teatro o hacerlo por transferencia. Ya muy pocas, ya porque es muy limitado el aforo, digamos. Y la otra semana va a estar La Orden del Dragón y la otra El Fabuloso Mundo de la Diabetes. Así que los sábados a las 21 horas estamos ahí en la sala. Te agradecemos muchísimo. Bueno, que sigan los éxitos. Que puedan seguir disfrutando y haciendo esto tan lindo. Que nosotros también como espectadores, si nos cuidamos, podemos ayudar a que esto siga funcionando y que la rueda siga girando. Así que gracias Aldo. Bueno, gracias a ustedes. Nosotros seguimos con más en la pantalla de Somos Rosario. Somos Rosario Mundo de la Diabetes Somos Rosario Locario Somos Rosario Gracias.